Don Juan, me gustaría preguntarle por su visión respecto a esta teoría, a esta invitación a homosexuales a formar parte de las líneas del Ejército. Oye, te doy las gracias, estamos en el aire, ¿no es cierto? Estamos en el aire. Te doy las gracias por haberme invitado, tú sabes que a veces en tus programas no estoy de acuerdo contigo, pero tengo que reconocer que Eduardo Fuentes te dejó la vara bien alta y la superaste, está bien eso. Muchas gracias. Ahora quiero ir a algo, le quiero decir a Jonathan que no me gusta que se nombre tanto la palabra maricón. Yo no tengo ni un problema con los homosexuales, ni uno. Son seres humanos que ellos tienen una manera sexual que le dicen distinta, bueno, ya, haya ellos. Por ejemplo, cuando a Ítalo pasa el agua, lo insultan en la calle, yo estoy a favor de, para proteger a Ítalo y no con el que lo está insultando. Ahora, el tema es el siguiente, y lo voy a decir así cortito, en las Fuerzas Armadas no. Las Fuerzas Armadas de una nación hay que cuidarlas. Y fíjate que yo me voy a ir un poquito más arriba, porque no se me ocurrió antes, porque si no yo quisiera haber tenido una encuesta de que cómo están las Fuerzas Armadas en los distintos países con respecto a las mujeres, con respecto al servicio militar voluntario y con respecto a los homosexuales. Don Juan, disculpe que lo interrumpa, pero hay algo que no me queda claro. Porque usted dice que no tiene ningún problema con los homosexuales, es más, los puede ayudar, los puede defender ante alguna discriminación en la calle. Pero, ¿por qué entonces sí tiene que haber una discriminación para ingresar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas? Bueno, eso es lo que te voy a, como te dijera, a plantear, lo que te voy a decir, ¿por qué no en las Fuerzas Armadas? Porque fíjate que me voy a ir a algo más grave y un poquito más arriba. Yo tengo miedo de que se esté debilitando a Occidente. Y no lo pude hacer, pero me gustaría saber cómo están las Fuerzas Armadas rusas, por ejemplo, las Fuerzas Armadas chinas, las Fuerzas Armadas de la terrible Corea del Norte, que es a todo lo que pasa ahí, con respecto a las mismas cosas que estamos conversando. Mujeres, voluntario, no el servicio militar obligatorio, y homosexuales. Porque te voy a decir lo siguiente. A mí me dicen que en Estados Unidos ya hay homosexuales. Yo creo que en Estados Unidos, cuando gobiernan los demócratas, se debilita Estados Unidos. Y es una gran pena. Me gustaría saber si esto de los homosexuales, de aceptarlo en el ejército de Estados Unidos, yo creo que tiene que haber llegado de los demócratas y no de los republicanos. Ahora, te voy a ir al hueso. Sí, pero antes de ir al hueso, hay una cuestión que no me queda clara. Las guerras, ante una eventualidad de que hay una guerra, no son como las de antes. Ya no se necesita al hombre fuerte, rudo. Muchas veces las guerras son hasta informáticas. Son de planes, son de estrategia. Además, un monosexual puede tener igual o más fuerza que un heterosexual. Entonces, ¿cuál es el miedo, finalmente, de que estén dentro? Totalmente de acuerdo contigo. Pero te voy a decir lo siguiente. Nosotros tuvimos que aceptar que las mujeres entraran a hacer el servicio militar. Si en todos los ejércitos del mundo existen mujeres conformes, pero no me vas a decir tú que si aquí yo tengo una compañía de 120 hombres, todos hombres, y aquí tengo una compañía con un 30 o un 40% de mujeres, olvídate cuál de las dos compañías va a ser más fuerte. Ahora, yo creo que debilita al ejército, es el servicio militar voluntario, no obligatorio. Cuando yo estoy delante de la tropa y el servicio militar es obligatorio, yo estoy con el mando mejor hecho. Porque de la otra manera, voluntario, ellos me están haciendo un favor a mí. Y te voy a decir de que nunca se cometieron injusticias en el ejército cuando uno que iba a ser soldado era el que mantenía el hogar, que era hijo de madre viuda, o que tenía los pies planos o alguna cosa. Eso no hacían al servicio militar. Pero dentro de la institución les dábamos la salida para que no fuera así. ¿Pero no le parece algo dicotómico el hecho de que cada vez esté bajando más el índice de personas que quieren ingresar a las Fuerzas Armadas y finalmente sean las mismas Fuerzas Armadas las que ponen algunos paraleles y no se pueden entonces... Ah, bueno, usted me dice que ahora están las mujeres, pero idealmente que no estuvieran, que tampoco los homosexuales... ¿Cómo qué paraleles le ponen? ¿Ah? ¿Cómo qué paraleles le ponen? Como por ejemplo el que está diciendo usted, que las mujeres no tienen las condiciones para estar dentro de las Fuerzas Armadas, que funcionan mejor los hombres. Sí, tienen las condiciones y lo hacen muy bien. Pero te quiero decir de que hay una encuesta en Estados Unidos, que yo la leí con mucho interés, que dice de que esas Fuerzas Armadas, donde el número de mujeres es muy alto, esas Fuerzas Armadas se debilitan más que las otras. Ahora, yo no lo tengo, pero las Fuerzas Armadas peruanas tienen las mismas condiciones que nos están metiendo a nosotros, porque yo tengo miedo con los problemas que tenemos y con las grandes traiciones que está pasando con La Haya, con Bolivia, con Perú. Yo tengo miedo de que se esté debilitando el ejército nuestro. ¿Usted cree, Juan, que actualmente en el ejército...? No con los que están en servicio activo. ¿Usted cree actuar...? Muchas veces aquí yo he visto gente de gobierno, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, entusiasman a Bolivia con la salida al mar. Eso es una cosa que nos está provocando un problema tremendo para el ejército. Don Juan, pero no me quiero desviar del tema. Déjame terminarte esto nomás. ¿Tú crees que Bolivia se va a quedar tranquilo si le dan salida al mar? Mañana va a pedirte a la pacada o va a pedir a...? Don Juan, ¿usted cree que actualmente en el ejército no hay homosexuales? Yo creo que pueden haber homosexuales, pero te digo lo siguiente. No tengo yo por qué saber si son homosexuales o no son homosexuales. Entonces, ¿por qué prohibir el entrar a los homosexuales? Yo creo que aquí, por la presión que hay... Entonces, si no hay por qué saber, ¿por qué entonces prohibirle el ingreso a los homosexuales? No, pues, es que si no se sabe no se le puede prohibir. O sea, el problema es que lo digan, entonces. Yo creo que un ciudadano cuando llega a presentarse para hacer el servicio militar, que ojalá que fuera obligatorio otra vez, porque qué lindo que es tener la obligación de servir a la patria, de tener el año básico, el año básico del servicio militar. Oye, y yo pienso de que tú no tienes por qué... Yo creo que se va a optar por eso, de no preguntar mejor. Porque le están imponiendo algo que si había un instructivo, fíjate, que consistía en que se tratara de evitar los homosexuales. Oye, yo te digo lo siguiente, que me perdone Jonathan, porque yo me saqué una foto con él, nos saludamos, tuvimos una relación muy buena, ¿me entiendes? Pero yo te digo una cosa, el sexo se estimula muchas veces con lo que se ve. Entonces va a ser un problema, ¿no es cierto? Cuando se diga en la noche, en la cuadra, apagar las luces. Puede pasar cualquier cosa después, que son negativas. Juan, quiero que no sea también la impresión de Jonathan, para que abramos el debate también. Ya, dale, Jonathan. Que no sé, se tocaron tantos temas, habló de tantas cosas, me quedé pegado con lo del mar de Bolivia, más que del tema homosexual. Yo creo en una Latinoamérica unida, ¿ya? Por una sociedad de derecha, como te digo. Pero no me quiero desviar al tema del conflicto con Bolivia, que es otra conversación, es otro debate. Estamos hablando de la inclusión homosexual. Pero, yo creo que, como te dije al comienzo, homosexuales dentro del ejército hay, ¿ya? En Estados Unidos se aplicó la política del don't talk, don't ask, y no preguntes, no dudes, o sea, no digas, no preguntes, que en otras palabras chilenas sería como, ¿qué te importa? Si eres homosexual o no, si estás en condiciones o no, existirán otro tipo de herramientas para medir eso. No tu sexualidad ni tu interés. No creo, la verdad, que le haga bien al ejército o a las Fuerzas Armadas entrar a discutir en el tema. Yo creo que lo que tiene que ver es una cuestión de una solución de mayor calibre, una discusión de mayor calidad que del homosexual ordinario que se está bañando en la ducha. Yo creo que va más allá. Don Juan, así como dijo usted hace un rato, como para ir al hueso, la inclusión de homosexuales al ejército, ¿cómo debilitaría a las Fuerzas Armadas? Mira, las debilitaría, primero que nada, el mando se dificulta por algo, y que yo ya lo he escuchado ya. Si un homosexual, por ejemplo, comete una falta y es sancionado por el oficial, lo primero que va a decir es que están discriminando con él, que nos lo están sancionando por la falta, porque ese es un argumento que ya lo he escuchado. ¿Me entiendes? A mí no me están sancionando, están discriminándome porque soy homosexual. Entonces, ya existe, ¿me entiendes tú?, un debilitamiento en cambio a que hoy día el concripto poco menos que no puede pasar a reclamar por conducto regular, como se debería hacer, sino que hay unos buzones donde cualquier concripto puede hacer un reclamo anónimo. Eso no puede estar dentro, que me perdonen los que están en servicio activo que lo digan de esta forma, porque esa es una forma en que se puede levantar calumnia, que pueden haber un montón de cosas. ¿Cómo van a poner una carta sin firma ahí? Eso es, como te dijera, protegiendo una cosa solapada. Y hay muchas otras cosas, ¿me entiendes? ¿No te crees que desde el punto de vista operativo... Jan, dime. ¿Usted cree que desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista estrictamente militar, los homosexuales van, lo voy a decir en palabras súper simples, van más psicológicamente complejos a una situación de guerra que un heterosexual? No, yo creo que puede haber homosexuales que pueden ser tremendamente valientes y que pueden ser tremendamente heroicos, eso no te lo niego yo. Si el problema está cuando pasamos a las luchas. Yo creo que entonces tendríamos que tener cuadras para las mujeres, tenemos cuadras para los hombres y que tendríamos que tener cuadras para los homosexuales. ¿Usted cree que...? Porque yo estoy de acuerdo, como me decían el otro día, de que en el apuro de levantarse, de pasar a la ducha, de bajar abajo, de trotar y todo eso, pero después le queda el recuerdo a lo homosexual. Y entonces se está estimulando. Entonces podemos tener cualquier cantidad. Ahora después también, y que se escuche esto bien claro, también pueden haber dentro del contingente, gente de esta que no tiene, digamos, como te dijera, bien desarrollado el amor espiritual, como para poder aceptar todas estas cosas que están dentro de los seres humanos y de la vida. Y que a lo mejor le van a hacer la vida imposible a un homosexual, como Jonathan estaba diciendo, que lo estaban tratando de maricón, si eres maricón, si eres esto. Eso es un sufrimiento para el ser humano que está ahí. Entonces yo preferiría que por ahora, ¿me entiendes? No. ¿Y por qué? Porque todo esto tiene que ir evolucionando. Recién ahora se está tratando el problema de los homosexuales en una forma abierta y conversada, como no se hacía nunca. Y eso a lo mejor es bueno. ¿Me entiendes tú que se trate? Entonces tenemos que irnos de a poco adaptando a estas cosas para que no sucedan después adentro cosas que pueden ser peores. Acuérdate de que unos desalmados el otro día mataron a un homosexual, la ley Samudio, creo que es, si no estoy equivocado. Sí. Bueno, ¿y por qué adentro de repente no puede pasar una cosa así? ¿Para qué vamos a estar corriendo riesgo? Pero la gracia, don Juan, es cambiar a los que piensan así más que dejarlos entonces para que nos anden molestando. No, porque yo creo que la gran mayoría hoy día todavía no está mentalmente capacitada para esto. Quiero preguntarle a Jonathan sobre la situación puntual. Yo sé que puede parecer pedestre o frío a las alturas, pero es importante tocar el tema porque mucha gente se puede sentir identificada, como piensa don Juan. ¿Qué es lo que pasa finalmente con un homosexual en las duchas de la Fuerza de Armas? No sé, porque yo nunca he visto a un milico bañándose en la ducha. Ahora, buen punto, buen punto. Yo me di cuenta que yo era homosexual cuando tenía 16 años. Yo estudié en el Instituto Nacional, solo hombres. Soy el menor de tres hermanos. Somos cuatro, pero una mujer. Era el regalón de mi papá. Mis compañeros se bañaban y yo me bañaba con ellos. Desde séptimo básico a cuarto medio me bañé con ellos y nunca tuve una erección ni miré a ninguno de mis compañeros porque no tenía comunicación con ninguno de ellos en ese nivel. Yo no llevé eso. Bueno, pero estoy contando de mi experiencia. Ah, tu experiencia, eso sí. Claro. Y por otro lado, como te digo, yo trabajé en la escuela militar haciendo el museo de la escuela militar. Y vi muchos chicos, muchos estudiantes, pero no anduve persiguiendo a ninguno. Jamás me fui a meter al baño ni a la ducha, ni para ver cómo se bañaban. Ni sé dónde estaban las duchas de ahí. No era mi trabajo. Ahora, si hay algún malintencionado... Pero eso puede ser homosexual y un heterosexual que pega una cuartida de mapas. Quería llegar a eso. ¿Qué pasó con la teniente Vera? ¿Te acuerdas? Ya. ¿Con la teniente cuánto? La teniente Vera, la del cuartel de... la que le sacaron la foto del computador. Ah, ya. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo ese...? ¿Quién cometió ese crimen? ¿Un homosexual? Fueron heterosexuales. ¿Me entiendes? Entonces, insisto, estamos en una sociedad de derechos, ¿ya? Yo probablemente soy más discreto. Muchos amigos míos... Tengo muchos amigos heterosexuales que se han desnudado frente a mí cuando hemos sacado fotografías, porque además soy fotógrafo. Pero tengo tanta... Me tienen tanta confianza porque soy una persona de respeto. Y sé que hay gente que es respetuosa. Si hay alguien ahí... Bueno, habrá algún test psicológico antes de ingresar que... Que repito, va para homosexuales y... Don Juan. Fíjate que yo te quiero ir a algo que a mí me tiene bien preocupado, fíjate. Te digo que quisiera saber cómo, con respecto a este mismo tema, están las Fuerzas Armadas Rusas, China y las de Corea del Norte. Te voy a decir por qué. Porque yo noto que Estados Unidos está perdiendo supremacía. ¿Qué pasaría en el mundo si acaso Rusia o China tuviera el poder económico y el poder bélico que tiene Estados Unidos? Pero lo que pasa es que, en base a ese argumento, es que no logra entender cómo lo relaciona con la inclusión homosexual. No, pero es que meter homosexuales al ejército, si yo soy un convencido que lo va a debilitar... Mira, si había que debilitar el ejército alemán, ¿qué es lo que hicieron? Homosexuales, el otro día criticaban de que el general Pinochet había dicho en el Club de la Unión de que ahora el ejército alemán, ¿no es cierto?, que era un ejército prusiano, que nosotros tenemos la misma disciplina, ¿no es cierto?, y tenemos el mismo paso regular y todas esas cosas, con una disciplina maravillosa que tenía y la prueba está... Los homosexuales no pueden hacer el paso regular, no pueden disparar una metalleta, no pueden estar en la inteligencia de las Fuerzas Armadas... Yo no te estoy diciendo de que el ejército se debilite con los homosexuales porque no pueden hacer esas cosas, es por lo otro, porque el mando, ya te dije, ¿tú crees que no van a sacar el pretexto de que se están discriminando con ellos? ¿Y que no se va a producir, como te dijera, una serie de temas y de conversaciones con respecto a los homosexuales adentro y que a lo mejor algunos los van a aislar? Es un problema. ¿Para qué vamos a crearnos problemas cuando podemos tener muchos hombres que entren a hacer el servicio militar? Y sobre todo te digo una cosa, aquí en Chile yo encuentro que pueden venir momentos muy difíciles con Perú y con Bolivia, y me molesta lo que pasó en La Haya con Perú, porque ahí había que aplicar ultra petita del señor Covarrubia una carta que escribió en el Mercurio y que tiene toda la razón. Ese fallo se debería haber considerado nulo con la ultra petita. Quiero ordenar la conversación porque si no...